Gracias. 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 Les doy la introducción. Primero tenemos a Santiago Cuesta, que es director del Centro Internacional de Investigación ICRAM en materiales, en raw materials y en tecnologías avanzadas para la industria. Bueno, ha sido corresponsable director de más de 40 proyectos financiados por la Comisión Europea. Ha tenido un premio, está en la EIT de raw materials, por tanto, tiene un currículum muy importante. Entonces, ya doy la palabra a Santiago y nos quedan como 30 o 40 minutos. Si hay preguntas, intentaremos contestarlas y, si no, pues ya se las contesta el PDTI. Muy bien. Muchísimas gracias, Carles. Bueno, mi nombre es Santiago Cuesta. Como han dicho, soy el director de ICRAM. Es un centro pequeñito, asociado parte de la Universidad de Burgos, que fue creado hace dos años, pues un poco para intentar ser singulares, ¿no? Un poco para tener una especie de especialización inteligente y fue algo pues que discutimos con nuestra agencia de desarrollo e innovación de aquí de Castilla y León, con nuestra junta de Castilla y León. Y la idea fue pues intentar dar un cambio de paradigma y atacar Europa, ¿no? Intentar valorizar lo que teníamos. Por eso mismo, desde ese punto de vista de ser pequeños, pues agradezco enormemente al CED y a la organización el habernos invitado pues para contar nuestra experiencia. Yo, además de ser director del centro, pues también soy investigador y llevamos pues tres líneas de desarrollo dentro del centro, pues materiales, nanotecnología, nanobiotecnología, energía y materias primas. Y fruto de esa singularidad, pues la verdad es que hemos conseguido tener bastante éxito en Europa, ¿no? Somos un caso un poco, quizás pues para estudiar, como van a ver ustedes. Hemos conseguido 11 proyectos europeos en un año, 11 Horizonte 2020 y cuatro proyectos internacionales entre los que se encuentra uno de ITER, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las cosas que me han pedido es contar un poco pues la receta del postre, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido nosotros en tan poco tiempo tener ese éxito? Y quizás, pues aparte de un esfuerzo enorme y de pocas horas de sueño, una de las estrategias que hemos seguido en el centro, pues fue sobre todo intentar reconvertirnos, ¿no? Intentar entender qué es lo que la Comisión Europea busca, qué es lo que el mercado busca, qué es lo que buscan las oportunidades de investigación e innovación, qué necesitan las empresas. Intentar alinear el centro y nuestras capacidades en este sentido. También intentamos, sabiendo que no somos buenos en nada, sino que somos normales, somos del montón y eso es muy importante porque es uno de los problemas que suele haber en las universidades y en los centros académicos. La gente suele pensar que soy muy bueno en nanotecnología, que soy muy bueno en materiales. Nosotros no somos buenos en nada, pero lo que quisimos fue intentar tener ideas singulares. Y eso nos llevó a focalizar ciertas capacidades y, por ejemplo, pues hemos ganado un proyecto FETOPEN, somos coordinadores de un proyecto FETOPEN. ¿En qué somos buenos? Pues, como he dicho antes, en nada. Pero somos buenos en integrar a otros que son buenos, somos buenos en integrar ideas de otras personas, somos buenos en entender lo que necesita la Comisión, somos buenos en analizar lo que hay en Europa. Y eso lo hemos conseguido a base de esfuerzo y a base de integrarnos en otras iniciativas europeas. Es decir, en las plataformas, trabajar, como dicen en Europa, in kind, en todos los foros donde hemos podido, intentar mejorar los programas europeos con nuestras opiniones honestas, sinceras, trabajando simplemente por ese bien de la innovación. No estar allí, como muchos recomiendan. No, no tienes que meterte en ese foro porque así vas a poder influenciar a la Comisión o vas a poder cambiar el topic para que tu centro, para que tu investigación luego esté representada. No, nosotros lo que hemos ido allí es a aprender y hemos aprendido. Hemos conseguido entender cómo se articulan los programas Marco y cómo podemos, como he dicho antes, reconvertirnos a esas necesidades, ¿no? Y, por último, parte del secreto del éxito, y me van a decir ustedes que lo digo porque está aquí la gente de la Agencia de Desarrollo e Innovación. Pero ha sido trabajar con ellos. O sea, nosotros, y uno de los superpoderes que a mí me gusta decir es que cuando vamos a Bruselas, vamos con los centros regionales de desarrollo, de innovación, tenemos un apoyo, hemos conseguido también trabajar y llamar la atención de ellos para juntos intentar proponer cosas en Bruselas e intentar trabajar en esos foros, ¿no? Y eso nos ha dado muchísima experiencia y muchísima capacidad para entender, como decía antes, lo que quiere Europa. Volviendo a lo que ha comentado el moderador, de lo que serían, pues, cuáles son las necesidades de los planes nacionales, ¿no? ¿Cómo podemos, a lo mejor, con un plan nacional, ir a un plan europeo? En mi caso, yo casi diría todo lo contrario. Tenemos que mejorar los planes nacionales mirando en Europa y mirando a las necesidades industriales y mirando a lo que nos rodea. Mis números son muy fáciles y demuestran que aquí hay un problema. Yo, en un año y medio, he atraído 3 millones de euros, 11 proyectos europeos Horizonte 2020, medio millón de euros con contratos privados, 120 mil euros regionales y cero nacionales. Entonces, aquí falla algo, ¿no? O sea, yo creo que sigo siendo igual de malos, somos igual de malos como instituto, fuera que dentro. Y yo creo que uno de los fallos que tenemos en nuestros programas nacionales es que, históricamente, pues, sobre todo en la parte más académica, más fundamental, aunque se han empezado a alinear, siguen estando basados en un sistema de evaluación, en un sistema de desarrollo que no premia al original, que no premia al nuevo, que no premia al joven, que no premia al arriesgado, que le falta esa frescura, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que tendríamos que mejorar. Intentar premiar la singularidad en esos proyectos, intentar premiar la capacidad de transferir. Y no solo sobre el papel, uno de los problemas que observamos y que tenemos y que todos los que llevamos proyectos sabemos es que, bueno, pides un proyecto, lo ejecutas, lo justificas, el papel lo aguanta todo. Señores, hay que empezar a demostrar que hacemos resultados. Hay que empezar a demostrar que lo que se invierte en nosotros, en la gente que hacemos I más D, realmente llega a algo. Realmente se transfiere al mercado. Realmente cumplimos unos objetivos y unos indicadores. Y esos objetivos e indicadores son los que hay que revisar. Hasta ahora, a lo mejor son objetivos que son, como decía, históricos, ¿no? Y ahora el modelo de mercado, el modelo de trabajo, el modelo de innovación industrial ha cambiado. Estamos en una Europa mucho más dinámica. Y ya para terminar, pues yo potenciaría tres líneas, ¿no? Una sería la excelencia. Entendido por excelencia, como ha dicho un participante, un ponente de la mesa anterior, excelencia es hacer la ciencia buena. Hay ciencia buena y ciencia mala. No podemos engañarnos. Entonces, la ciencia buena. Y esa ciencia buena es una ciencia que sea singular. Una ciencia que realmente sea básica, aplicada, sea de ciencias, o sea, de física, de química, o sea, de humanidades. Eso hay que potenciarlo. Hay que potenciar la singularidad. Y por singularidad, lo que hay que entender es aquello que nos hace buenos o diferentes para Europa. Y no solo en el concepto, a lo mejor, de un ICTS o en el concepto de alguien que hace un supermaterial porque es muy bueno en su campo, sino también en las capacidades de lo que tenemos alrededor. Estoy hablando, por ejemplo, en intentar integrarnos con los clústeres industriales que nos rodean. Dinamizar la interacción academia-industria a través de trabajo sinérgico con esos clústeres industriales, con centros de competencia. Y por último, la última línea que, en mi opinión, habría que incluir en los planes nacionales, sería ese fomento de la competitividad, como es en Europa, y de los resultados. Tenemos que intentar, y es una cosa que ahora adolece el Plan Nacional y que nos entrenaría para competir en Europa, tener claramente un plan de negocio, un plan de integración de esos resultados de la investigación en la cadena productiva o en la cadena excelente, porque da exactamente igual del TRL que hablamos. El TRL, por ejemplo, ahora no está contemplado en los planes nacionales. Tenemos que intentar contemplar un TRL, da igual el TRL que sea, hablamos de ciencia excelente o hablamos de una aplicación de un TRL alto directamente a la industria. Pero siempre tenemos que intentar ver cómo realmente voy a aportar ese resultado y cómo lo voy a integrar en esa cadena de valor, bien de ciencia excelente o bien en el sector comercial o productivo en sinergia con una industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias.